Vale amigos, pues comenzamos, estamos en un Zero to Hero No, dejen de dispararme ¿Qué es esto? What the fuck? What the fuck? Ok No, no puede ser vato No What? Si no estaba ahorita aquí conmigo What? El razón me mató de la nada Ese vato ni estaba ahí ahorita What? No, pues así como ¿Cómo voy a jugar en Zero to Hero si todo está buggeado? Si así no se puede A ver Me mató un tal Matt Uh, mira, 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 mira Uh, puta madre Está vacío Ok, vamos a Vamos a lutear aquí A ver si se puede Buenas Ups No, te quiero darme el casco, bro Todavía, todavía No manches, tengo el huesito destruido Ay, no tengo What the fuck? What the fuck? Está bien buggeada esta partida, eh Bien buggeadita Ok Vale, pues creo que estoy listo Ah What? ¿Quién? Vato Está súper buggeada esta partida En serio, eh ¿Quién tanto me da A cada rato cualquiera? What the fuck? Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido Abrimos Cerramos Verificamos Excelente Primera cripto Checamos Excelente Segunda cripto Agarramos esto Eso no me interesa Dame cosas buenas, dame cosas buenas VSS No Voy a llevar esto también Tiramos Uh, qué buenas balas Estas sí se vienen para acá También me las agarro Opa También me las agarro ¿Por qué no me dan balas de la VSS? A ver Pregunto 1920 Adelante Claro que sí RP16 Ojito 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 Muy bien Me estoy armando bien chido con RP16 Mirad aquí Vale Voy a ver si tengo la Cripto arriba Ya llevo 2.400 400 Uff 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 A que me están disparando a mí Va Un escalpelo También me lo llevo De monte aquí ya Vale Eh, ya no ¿Por qué me sigue disparando? Eh, voy a esperar a que me dispara una vez Ahí está No 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 Todo mal Todo mal los tiros Ahí está No manches ¿Qué onda? 4 del 4 4 del 4 What the fuck Y estoy súper lejísimo, vato Tengo que del 4 del 4 No manches Vato What Vato ¿Están todos contra mí? ¿Qué pedo con esta partida? O sea, qué pedo, neta Wow Se me está complicando, eh Se me está complicando esta partida No manches, vato Es que están en todos lados Recupérate, recupérate Voy por ti Voy por ti Voy por ti Necesito un mejor chalequito Dame un mejor chaleco 32 Pues no No lo tomó No se lo puso Mad No Vine por mí Me está rastreando Mad Eh ¿Se lo podemos poner? Es en serio De nada me sirve entonces R15 Agarramos esto Agarramos esto Necesito Necesito placas No manches Wow Apenas saliendo Vato Wow No Las balas Bro Las balas Las balitas Es que andan muy filosos Andan muy filosos Los bots Que no sé No sé por qué Están en modo Súper poderosos Vale Pues Llevamos buena lana Nada más que Quiero ir por mis cosas Llevo 2 millones ¿Dónde están mis cosas? Ala What the fuck Está bien bugeada Esa parte está súper bugeada Neta 29 Ok voy por mis cosas Y ya va a ser el reset Hasta puedo Lutear nuevamente Cryptos Necesito matar Ese boss Antes de que Él me mata A mí Más que Necesito Encontrarlo Primero Está dentro Ok Ese no es el boss 784 784 Ojo Ojito Lo voy a dejar ir Voy a avanzar Voy a avanzar Necesito un mejor chaleco Así que vamos a buscar Un mejor chalequito No nos vamos a ir por acá No nos vamos a ir por la derecha Uff Nomás no me despoja Vale No quiero utilizar Estas balas Pero Es que es lo que hay Bro Vale Rápido 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 Vale 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 Tres millones Trescientos Tengo Tengo reanimaciones Amigos Pero no sé si en el Zero to Hero Este Valga utilizar reanimación Entonces Ustedes díganme En la caja de comentarios Si vale o no vale Mientras tanto Pues es mi última Oportunidad Así que Vamos a jugarla Lo más propósible Sí, sí, sí Acá Ciento tres No hay nada más Ok, ahora sí Vamos por el chalequito Uy Este es mejor chalequito Esas balas Están mejores Que esas Ay De tu puta madre Qué pedo Qué pedo Qué pedo Vale A ver Tengo chalequitos aquí Vacío Perdido No sé Si era Playa ¿Qué onda cazador? ¿Qué onda? ¿Te casé yo aquí O qué? Era un bote Era un puto bote Me la estaba haciendo De tos Un puto bote Listo Placas Tampoco había placas ¿Va? Bueno Vamos al muelle De volada Vamos por Mira Vamos mejor Por más balas Si no es que Vamos por balas Nos escondemos No, no, no Yo quiero ir por balas Yo quiero ir por balas Déjenme ir por balas Por favor Ah, no le atino Dios santo Que malo soy Ahí está Y si se la quito Ay, no Está muy fea Vale, hay que ir por balitas Esa no es una bala Esas no son balas Vamos a ver si me sale la cripto 3.700.000 Nada mal Está todo looteado aquí Hombre, no me va a salir la criptónica de nada Vamos a investigar acá de este lado Un portátil Pero no Para la M4 Para la M4 No, la M4 No, la M4 No, ahí está Tiene que ser desde el tercer piso la brincada Tiro esto, tiro esto, tiro esto 56 segundos A ver si llego O me espero, mejor Para las balas Mira la de la M4 Mira la de la M4 Tres millones 600 Vamos bien, vamos bien Tengo muchas granadas También tengo Buenas balas Buenas balas Cripto 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 Ahorita checamos a ver si me sale cripto De regreso Derrita Estas balas Estas balas Ahorita no la ocupamos Vamos a checar No, no sale la cripto Vamos a brincar para el muelle Bien Para ver si nos sale Vamos a checar No, no que checó Aquí, va Oh, al fin Al fin Al fin me salió la cripto En esas cajas, bro Nunca me habían salido Al fin me salieron Ok Bueno, pues ya he perdido Y vámonos Vale Zero to hero Amigos Zero to hero Ya me lo habían pedido anteriormente Pero nunca lo había hecho Hasta ahora Vale, pero ya no vi que entró Cebuyo Bien gacho Elimino Dame algo bueno Dame algo bueno Un dragoncito No sé, algo así No Un dragoncito No Está vacío Está vacío Qué mujerero Balas buenas Tampoco me daba Las buenas Vamos a checar acá Aquí me salen Placas Y Si tengo buena suerte Uh Casco 50-50 Me sirve Claro que sí Claro que sí Mira hasta el pelo También me sirve Estoy súper Lagiadísimo ¿Cuál me da más? Este es de 153 Y este es de 155 Ok Nos quedamos así 4.800.000 Ojito 1920 Ya lo tenemos Vale Vamos a ir al Al barquito Hola Venía bien campante Caminando Como si nada Vamos a checar El barquito A ver si sale Crypto Hay movimiento Hay movimiento Utilizamos esto Que no sea Un Player Con eso Con eso me conformo Será bot O bot Player O player Eh ¿Qué era? Ah No pasa nada No pasa nada 4.800.000 Vamos bien ¿Por qué no me sale Crypto Yo quiero Crypto Bro Es VDS Vamos a tirar Esto Tiramos Esto Ah La fregada Ya se me acabó Atom Muy bien Depósito Portuario Depósito Portuario Para allá Vamos De hecho 4.900.000 Jale ¿Por qué no? No me No me saltó WTF Bueno Pues vámonos Por acá Depósito Portuario Está muy lejito Vamos a pasar Por aquí Por el puente Para ver si Nos sale Otra Crypto ¿Qué es lo que hace Esto? Cuando tú Fueras Continuar Ah sí Va incrementando Vale No tengo placas Me frustra Que no tengo placas Está Muy estresante Oh 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 Ah 4x8 Está bien Cada vez Vamos agarrando Mejores cositas ¿Qué me dan aquí? ¿Qué me dan aquí? No Uff Uy Se me están acabando Las balas del 5 SKS MS1 No se caes Ok Comidita de perdido Uy Uy Mira Monoclip Y cripto No me estoy llevando dinero ¿Te puedes llevar criptos En el monoclip? No Ah ¿Cómo que vacío? Bro ¿Cómo que vacío? Sí No Está abajo Está abajo Está abajo Es abajo Es abajo No le hacemos caso No le hacemos caso Solamente Seguimos avanzando ¿Es en serio, bro? ¿Es en serio? Guau 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 Todo el balú Este Ok 5.700 Voy a guardarme Esto aquí Voy a guardarme Voy a hacer más balitas De la mini acá Oh Está abierto Una granadilla ahí de rol ¿Por qué está abierto? Porque fue una portuaria primero ¿Verdad? ¡Hola! A ver, a ver, a ver Esto me lo guardo acá Ok Tengo balas ahí Mira Se la podemos poner esta Y de esta No, 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 no Descartamos Le podemos poner esta Uf, qué chulada Qué chulada Estamos haciendo aquí Vale Así merito Sí, merito ¿Dinero? Ya me lo ganaron Bueno, avanzamos Vamos a ver si encontramos a alguien En un hospital Hay gente 5.900.000 Pues este de ahorita No lo estamos usando Necesito Placas ¿Por qué no me dan placas? Mira Ese yo no lo maté Así que ya debo de ir teniendo Cuidadito Para estos lares Depósito carbonizado No Ya lootearon en todos lados No me dejaron nada Bro Combustible Sí me lo llevo Sí me lo llevo Sí me lo llevo Eh, ¿qué onda con estos Bugazos, vato? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No ¿Qué agarré? Vamos No Bácala ¿Me regreso o qué? Se me hace que sí me regreso Estaban peleando por estos lares Pero no hay nada bueno No manches, la comida, bro La comida ¿Por qué no me dan comida? Yo quiero comidita Este Vamos por acá Nunca me he venido por aquí Depósito carbonizado Vato Hay poca depósito carbonizado Hay gente Nunca me he venido por aquí Vamos a ver qué tal está Se ve muy al interferibro No me gusta Pero como Siento que casi nadie pasa por aquí Nunca A lo mejor ni me afecta Nadie ve por aquí Bueno Oh Disparos creo que Sí Vamos para depósito carbonizado Vato Porque Son demasiado los disparos Que se escuchan allá Y tenemos unas muy buenas Balas de las AS Que podemos aprovechar ahí También en hospital Se escucha gente Nos podremos subir Pregunta Vamos a intentarlo No creo que se pueda Se podrá subir A ver No No se puede Bueno Vamos a darle la vuelta Para ver Para ver qué encontramos Ahí en depósito carbonizado Ah mira Hice una cajita Para brincar Pero yo no tengo Una cajita tan cerquita Mejor doy la vuelta Entra un reclutados Súper cansadísimo Reclutados Buena granada Buena granada Ah 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 Posiblemente tenga alguien ahí What the fuck ¿A esto ningún tiro le doy? Ningún tiro le di What the fuck Manches vato Necesito balas Y necesito comida Vamos a ir aquí A ver si hay algo En el muelle No eso Pero eso no es De player Eso no son tiros De player Dame balas Dame balas Dame buenas balas Cubiertas de R10 Dame balitas Dame balitas Bro No Dame comidita No bro ¿Por qué? ¿Por qué me había tanto el juego? ¿Legendario? Tampoco Adrenalina Este sí Lo guardamos aquí Vamos a subir Vamos a subir General 3 Llegó Vacío Vamos Dame cosas buenas Es que ya lo que todo aquí va Sí Llegendario 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 Au Si es un drop Pregunta Si lo es Uff Balitas de la SAS ¿Qué prefiero? MS1 O SAS Pregunta capciosa ¿Y dónde están las balas? Creo que prefiero mejor la MS1 Agarro este 95 ¿O no? Vale Ok Me gusta Me gusta ¿Cómo vamos? 6 milloncitos Y todavía no nos vamos Voy a esperar que se recete Para ver si me sale comidita Hola Ah Justo arriba Estaba el otro ¿What? En hospital Vato Wow Nunca me había tocado Que de cacería Voy para allá Voy para allá Nunca me había tocado De cacería Vato Esto es mi oportunidad Bro Pero no están yendo Por ella Está Está corriendo Se lo quiere llevar allá Para refinería Hay que captar Hay que cacharlo Por la refinería No podemos durar mucho tiempo Sin la refinería No podemos durar mucho tiempo Sin la refinería Sí Va para la refinería Vamos, vamos, vamos Llega, 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 llega Llega, llega, llega ¿What? ¿Se lo llevo? ¿Salió? ¿Por qué el dragón está allá ahora? ¿Alcanzó a salirse o qué pasó? ¿Qué pasó? No, no me digas que ya alcanzaron a salirse ¿Qué? ¿Qué pasó? O no me digas que tú lo tienes ¿Qué estás haciendo ahí campeándome, bro? ¿Qué estás haciendo ahí campeándome, bro? No me digas que tú eres el que tiene el dragón No me digas que tú eres No Fuck Vato, yo quería el dragoncito Se me escapó ¿Cripto? No, pues ya nos vamos Fuck Tiramos esto Ah, otra vez Ah, otra vez Buenas balas De hecho, son unas muy buenas balas A ver Vamos a hacer esto A ver qué pasa No se lo puedes poner No se lo puedes poner Qué frustrante Ni modo Son unas muy buenas balas Así que estas las tiramos Ah, ni me fijé Si Ah, no está la cripto 18 18 de comidita Y lo sé, lo sé, lo sé Nada más voy a checar a ver si Hay cripto aquí Nunca me había tocado en una partida Que el dragón estuviera Estuviera activo Debí de moverme un poquito más rapidito Supongo A ver A ver, a ver, a ver, a ver Putip Ah, la fregada Puta madre Alguien viene Viene, viene, viene enojado Viene feroz conmigo Y me mandó a Alice Puta madre Uy, de buenas Ay, ni tenía nada Está bien mala Esta, este chalequito No tengo placas, bro Y sigo sin tener placas Qué frustrante Siete millones setecientos Y sigo sin tener Ya sé Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Lo sé, bro Lo sé No, vámonos ya de aquí, amigos Esto ya es más que Suficiente Ulo ¿Quién disparó? Vámonos, vámonos, vámonos Oh, lo escucho, lo escucho Mata madre Tengo por todos lados, gente Y no tengo chalequito Y sigo sin tener chalequito Voy a inventar granada Más para que no se vea Fuck Yo seguro que no termine Vámonos Siete millones setecientos Vamos Ahí está, amigos ¿Cómo? Zero to hero Ahí está mi primer Zero to hero, amigos Ustedes díganme ¿Qué opinan al respecto? Ah, cinco millones y cacho Pues ahí están La verdad es que Nos fue muy bien Me hubiera gustado Haber agarrado ese dragón Uf, mi primer Zero to hero Pero Bato de volada Uyó No puede llegar Fuck Deja tu me gusta Nos vemos en el próximo videíto Coméntame abajo Si quieres más Zero to hero O Pues X La verdad Coméntame abajo Quiero saber tu opinión Bueno ¡Gracias!